¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy muchos me han preguntado ¡Oh buencito! ¿Cómo puedo hacer para subir a rango leyenda? Dame una estrategia simple pero inquebrantable El Azumarill doble fantasma gente Siento que es la mejor opción para las personas que están comenzando Para las personas que ya tienen experiencia en el tema de GBL Es una estrategia ABB Azumarill, Burbuja, Carantoña e Hidrobomba ¡Oh buencito! ¿Es fundamental el Hidrobomba? Pues no, pero sí a la vez ¿Por qué? El Hidrobomba te va a salir de mucho Te va a salvar de bastantes cosas porque pega una brutalidad El Carantoña sí no lo puedes quitar hermanos Porque la estrategia es un ABB, un Hada, doble fantasma Y tienes que tener el ataque tipo Hada, sí o sí Rayo Hielo te puede servir de mucho Pero en situaciones, por ejemplo, contra Skeledir Contra Bastiodon, contra ese tipo de Pokés Pues te va a venir de perlas el Hidrobomba Y no te va a servir casi de nada el tema del Rayo Hielo Pero bueno, vas a estar intercalando si tú gustas Aquí, por ejemplo, Azumarill contra ese Giratina Giratina lo he visto bastante, pero bastante en este meta Y ojo que Pipipock lo está catalogando en Liga Super Como Top 45 Ojito al dato, gente Top 45 ganándole Ojo, ganándole a muchos Pokés O sea, en el tema del ranking, no que ese específicamente gana Por ejemplo, Sableye está en Top 49 El tipo normal Umbreon, Charjabuk, Griden, Meganium, Registro Oscuro O sea, es mejor utilizar sí o sí a Giratina Ojo, ojo el Giratina Encima que se potencia Claro, tiene esa ventaja de poder potenciarte Pero, lo que vamos a hacer hermanos Es casi casi farmearlo Viento a Siago A ver si se potencia nuevamente Cosa que no lo logra Pero lo que yo voy a hacer es lanzar el Bomba Germen Para debilitar de una vez por todas a ese tipo Dragón Fantasma Que es una muy buena combinación para la Liga Super Y bueno, aquí sale Wishcash Damos 3 básicos extra Bomba Germen Terminamos por debilitar Y ganamos esta hermosa partidrigiña, eh Ojito Ojito al dato, gente Ojito al dato que Giratina también está potentísimo Y no sé si voy a traer video Pero creo que sí voy a traer un videito Para que ustedes se hagan la idea De qué tan bueno es en la Liga Bueno, en la Liga Super De acuerdo, aquí Azumarill contra Sableye Ojo que El tema de Giratina También podríamos llevarlo con un Azumarill doble Fantasma En este caso con Giratina Y claro, llevarlo full full Fantasma Llevarlo con Sombra Bill Y Bola Sombra Garrumbría Ojo que también tiene Cola Dragón También tiene Pulso Dragón Ojito, eh Miren, aquí vamos a lanzar directamente el Hidrobomba Y lo que nos conviene es esto, hermanos Quitarle el escudo sí o sí al oponente Porque recuerden que tenemos dos casi cañones de cristal atrás Tipo Fantasma Uno es Trevenant que pega bastante Garrumbría a Bola Sombra Y otro que es aún muchísimo mejor Que sería Frost Las Nieve Polvo Bola Sombra Alud es una combinación muy, muy hermosa Atrás es muy débil Al tipo Fuego Por eso lo estoy llevando con Hidrobomba también Así que aquí decido generar mucha energía Escudar esto Claro que sí, escudo por escudo El oponente escudó mi Hidrobomba Yo voy a escudar sí o sí su Puño Hielo Y voy a terminar por farmearlo Y salir con un Bola Sombra en la mano Cualquier cosa que venga Bola Sombra Y en este caso era un Altaria Hace mucho tiempo que no veo a Altaria, gente Realmente Altaria es muy bueno Pero no lo estoy viendo Y cambio de inmediato a Frost Las le quité la mitad de su vida Ojo La mitad de su vida sí o sí Con un Bola Sombra más Nieve Polvo Que también pega bastante, eh Bola Sombra aquí Contra ese Azumarill Que fijo, fijo va a ser la mitad de su vida Si es bueno Daivis Igual le quitamos la mitad de su vida No es bueno Daivis este Azumarill Porque un Bola Sombra no debería quitarle tanto O sea, quitarle sí La mitad de la vida Pero muy a las justas El segundo debería debilitarlo Pero muy a las justas, eh Vamos, escudamos esto Posible Karantoña Que es muy importante, hermanos Karantoña, perfecto Generamos mucha energía Uno, dos, tres, cuatro No nos va a dar tiempo Es desgraciadamente No nos va a dar tiempo, hermanos De llegar al Bola Sombra Karantoña no nos va a debilitar Y me guardo el Alud Así es, gente Me guardo el Alud Para lanzarlo a cualquier cosa Que se mueva En este caso era Altaria Voy a lanzarle Bola Sombra Esto ya debería debilitarlo Sí o sí Porque un Bola Sombra Le quitó la mitad de su vida Y este Bola Sombra Lo va a reventar Aquí solamente es cuestión De llegar al Bomba Germen Claro que sí Y luego si el oponente Si el oponente nos debilitaba Básicos Lanzarle la Lut Que le ganamos Priority Y estoy segurísimo Que al rango de vida Que tenía Lo íbamos a debilitar Claro que sí Azumarill potente Lo estamos llevando Y miren como rinde Rinde bastante Pero bastante bien Azumarill de Lut Contra Deoxys Defensa Este es un Lut malo Porque no lo podemos ganar Sin escuditos Aquí por ejemplo Sacamos a Trevenant El oponente nos saca A su Talonfle Y voy a lanzarle Directamente el Bola Sombra Yo sé gente Que podemos baitear Con el Bomba Germen Y luego lanzar El Bola Sombra Pero estaba casi seguro Que el oponente Iba a dejarlo pasar Porque sabe que un Pues Bola Sombra No lo va a debilitar Y nos va a quitar El escudito Bueno aquí nos sacan A su Tipo Dragón Y vamos a lanzarle Bomba Germen El oponente sabe Sí o sí Que esto no es Bola Sombra Así que probablemente Lo deje pasar Y es la mitad de su vida Bueno más de la mitad De su vida Sacamos a Froslas O buencito Porque sacas a Froslas Atrás Yo sé Hermanos Yo lo sé Ustedes lo saben Pero prefiero generar energía Claro que sí Con mi Froslas Y aquí es donde dije Wow ya perdimos la partida Ya no hay nada que hacer Pero después recordé Pero si lo está llevando Con rayo Para destrozar A los Azumarri No tengo que Porque temer realmente Voy a escudar Bueno escudé anteriormente Y esto voy a dejar pasar Porque es un rayo Y aquí es donde Froslas tiene que sacarse La 10 Literal Tiene que lanzar Alud tras alud Alud tras alud El oponente O lanza un psicoataque Que se va a nerfear El ataque O pues de frente Lanza No creo que lance rayo Creo que va a lanzar psicoataques Si mal no estoy Veamos Rayo de frente Uno quiere nerfearse Perfecto Voy a generar mucha energía Por supuesto Miren uno Miren uno Dos Tres Cuatro Aquí me convendría Realmente que no Hago un señor cambiazo Pero estoy seguro Que el oponente Va a ser un señor cambiazo Porque todo mundo sabe Que al quinto básico Llegas al carantoña Eso fue extraordinario De parte del oponente Jugó muy bien El señor cambiazo Ahora va a lanzar Seguramente Su rayo Y un rayo Es la mitad de nuestra vida Que nos quedaba Pero bueno Va a lanzar seguramente Otro rayo Esto fue priority gente Un rayo Este rango de vida No me va a debilitar Y eso es lo bueno Es lo bueno De tener Alguien tan tanque Como a Sumarill Que así sea super eficaz Dos rayos No te van a debilitar Y ahora tú le lanzas Tremendo carantoña Y todo fue gracias A Frost Las que le quitó Los dos escuditos Bueno el escudito Ahí Ojito Frost las eh Lickitung Lickitung gente Es el peor Counter para este equipo En este caso Tenemos Lickitung Contra Sumarill Que a full latigazo Nos va a reventar Ya saben que tenemos Doble fantasma Así que ese lenguetazo Le hace super eficaz A los dos fantasmas Que tenemos Y ya sabes que A Frost las de un latigazo Más lenguetazo Nos va a debilitar Y bueno tenemos Una ventaja Contra Venant Que resiste tanto Golpe cuerpo Como latigazo Pero esos lenguetazo Van a estar haciendo Daño super eficaz Y eso es lo que No nos conviene Aquí ya le quitamos Muchísima vida Con un hidrobomba Voy a dejar pasar esto Por supuesto que si Tengo que dejar pasar Latigazo Me van a debilitar Y ahora tenemos Dos opciones O sacamos A Trevenant Y lanzamos Bomba Germen O sacamos A Baby Frostlas Para terminar Por farmearlo Aquí el oponente Se altera Se excita El oponente Y cambia A su A su Lantor No sabiendo Que nuestra estrategia Es doble fantasma Y pudimos tener Un Trevenant detrás Ojo O huensito Fantasma Pero bueno Que no conoce A Dios A cualquier Santo Lo reza Yo sé que esto Va a ser Latigazo O golpe cuerpo Los dos Lo voy a tanquear Con el pecho Golpe cuerpo Voy a lanzarle Bomba Germen Que ya sabemos Gente Bomba Germen Daño neutral Un daño potente Fue mejorado Bomba Germen Aquí nos va a sacar Ojo que nos saca A su Anigileip Y ganamos la partida Literalmente Saca a Anigileip Y ganamos la partida Le ganamos Priority A Anigileip Nos va a lanzar El puño hielo Y luego cambio A Frostlass Para reventarlo Y lo deja pasar Esto es lo malo Lo dejó pasar gente Y no puede Disfrutar Frostlass Contra ese Pokémon Puño hielo Damos un básico Dos básicos Es que claro Sabía que Era un Bomba Germen O un Bola Sombra De Frostlass Cualquiera de las dos opciones Lo iba a destrozar Pero bueno Esta estrategia Es muy fuerte Contra los Lucha O sea Los Lucha No tienen nada que hacer Contra esta estrategia Con los Dragones También O sea Con Dragonair Con los Voladores Voladores No hay O sea Aquí Voladores No Tenemos muy buena cobertura Realmente Está muy equilibrado El equipo A ver Otro Counter A ver Aparte del Lickitung Creo que es El único Poké Que puede reventar A todo mi equipo Realmente Porque un A ver Un siniestro Pues tenemos un Hada O sea Es la estrategia Sacar al siniestro Con un Fantasma Y si tu cambio seguro Lo vuelves Frostlass Ese siniestro Ni siquiera va a estar tranquilo Porque si es La Mandivas De un Alud Más básicos Oh por Dios Oh por Dios No sé que es el oponente Gasta sus dos escudos Al inicio De la partida Cosa que yo no recomiendo Pero bueno Pero bueno Recupero la ventaja Del cambio Cosa que nos va A gustar Porque Sacamos a Frostlass Tenemos dos opciones Sacar a Trevenant Y tanquearte Con el pecho Los Aquacole Y Golpe Cuerpo O puedes cambiar A Frostlass Y terminar por Farmearlo Que te da mucha energía Y no existe Poké alguno Que se pueda resistir Ante el poder De Frostlass Dos Alud O dos Bolas Sombra Le van a reventar A cualquiera Es neutral O super eficaz O sea No hay pierde aquí No hay No hay pierde hermanos A ver Otro Uff puede ser Ah si si He visto varios Pokés También A ver Hay un Poké Fuego Normal Que si te aguanta todo Te aguanta todo De mi Poké Pero dudo mucho Que el oponente Tenga un fuego Y un normal Atrás Junto Combinado Ojo Aquí pues Lo único que vamos a hacer Es terminar por farmearlo Claro que si El oponente Va a sacar A su F F por el oponente F por el oponente Gente Tenemos tremendo Bola Bueno Bomba Germen Otro Bomba Germen Más Y si no nos da tiempo Tenemos el Bola Sombra El oponente Termina por rendirse Esta es la batalla 93 De los 100 combates Que tenemos Y bueno Vamos a llegar Hasta el combate Número 100 Que va a ser un gusto Verlo con ustedes Hermanos Miren Aquí Asumaril Contra Skarmory Tenemos una opción Muy buena Llamada Hidrobomba O sea Mi bomba Va a darte Todo mi hidro A ver Esto de aquí Va a ser seguramente Pajarosado Pajarosado Y se va a ir El gallina El cobarde Se va a tener que ir Saco a su liquidón Voy a lanzarle Hidrobomba Voy a lanzarle Hidrobomba Claro que si Le quitamos Casi la mitad De su vida Vamos a sacar A Babyfrost Aquí Para lanzar Tremendo Alud A ver Voy a escudar Porque se que es un latigazo Y se que después Me va a bailear Con un golpe cuerpo Así que prefiero Escudar el latigazo Y luego Dejar pasar El golpe cuerpo A menos Que lancemos El Alud Justo en el momento Que tenía su ataque cargado Y va a dejar Morir a su Pokémon Claro que si Ahora sale Seguramente Skarmory Y le voy a quitar Como mínimo Dos escudos Dos escudos Como mínimo O le quito Más de la mitad De su vida Voy a lanzar El primer Alud Daño neutral El oponente Escuda Y yo voy a lanzar Otro O sea Tengo que lanzar Si o si Otro hermanos De verdad Frostas es muy bueno Con estrategia Doble fantasma Hermanos Y bueno Aquí no cabe duda Que lo que voy a tener Que hacer Es sacar a Sumerrill Solamente Para que me lance Su ataque aéreo Y luego cambiar A Trevenant Solamente quiero a Sumerrill Para que gaste su energía Ataque aéreo Cambio a Trevenant De inmediato Doy uno Dos Tres Cuatro Cinco Voy a escudar esto Seguramente va a ser El pájaro que te asa O sea Es lo máximo Bueno Ataque aéreo No hay ningún problema Genero mucha Pero mucha energía El oponente Cambia gente A su Wish Cash Y ya digo Eferrotundo Porque un bomba Herven Va a destrozar Ese Wish Cash Y no tiene como pegarme Bomba Fango Escaldar Yo voy a dar un básico extra Bola sombra Ganamos esta partida Muy pero muy bien Realmente es un equipazo Gente Espero que ya estén nuevamente Por aquí Por el canal Porque dejaron de ver Puercos Yo los conozco Dejaron de ver El contenido Solamente porque era Copa Captura Y bueno No hemos traído Copa Captura En general Lo que hemos traído Si es analizando El meta Y como les dije En uno de los videos Que traje A Sumerrill Doble Fantasma Va a estar rompiendo El meta Si o si Y lo pueden ver ahora Es una brutalidad A Sumerrill Realmente Voy a lanzar Hidrobomba El doble fantasma Como les digo Se puede modificar Pero llevar a Trevenant Y Y Frostlass Es una de las mejores opciones Que puedes hacer hermano Por la sencilla razón De que Trevenant Se carga a muchos Pokés del meta A Registeel Se puede cargar también No sé A Lantr A Medicham Por ejemplo Un Medicham aquí Es un F rotundo Voy a dejar pasar Seguramente va a ser un escaldar Va a ser daño neutral Me va a pegar muchísimo daño Pero Esto seguramente Otro escaldar O sea No cabe duda Que el oponente Tenía bastante Pero bastante energía Escaldar Nos baja El ataque No Perfecto Y una vez que no nos baja El ataque Voy a lanzar tremendo A Lut Daño neutral Potentísimo Que le va a quitar Más de la mitad De su vida Claro que sí Dos tercios De la vida Otro a Lut O le quitamos El último escudito O el oponente Deja morir A su Puchamon A Lut Perfecto Deja morir A su Pokémon Y ahora nos saca A su tremendo Déjenme ver Déjenme ver Que Pokémon es Whishcash Tenemos a Trevenant Para Whishcash Tenemos Trevenant F F rotundo Para el oponente Escaldar Bomba Fango Todo es resistido Escaldar Perfecto No nos baja el ataque Es muy importante Eso hermanos Y antes de que nos llegue Otro cargado No, escudamos Claro que sí Escudamos Uy Creo que esta es la partida Escaldar Nos baja el ataque Y le lanzo Bola Sombra Y encima Sobrefarmeé Porque teníamos 100 energía Ya mal jugado De mi parte Bola Sombra Lo deja pasar Doy un básico extra Dos Otro Bola Sombra Estoy seguro Que va a tener que escudar Sí o sí Y luego cambio A mi A Sumarill Cámbiame a Sumarill Porque el oponente Va a tener que lanzar Sí o sí El Osado El Osado Sí o sí Era que lancemos El Bola Sombra Y Bola Sombra Es que lo que pasa Es que el oponente Es complicado Es complicado decirlo El oponente La jugó muy bien La jugó muy bien Y nos bajó el ataque Y eso es lo malo Ahora nos va a lanzar Wishkash Y caemos al mismo tiempo Un empate muy bueno Hermanos Qué bueno es este empate Hermanos A Sumarill Contra Sumarill Veamos si es que tiene Carantoña O lo lleva con Hidrobomba Y Rayo Hielo Cosa que parece Que sí gente Pero lo que yo voy a hacer Hermanos Es lanzar un Hidrobomba Y luego un Carantoña En realidad Pudimos irnos Al back to back De Carantoña Pero creí Que el oponente Iba a escudar Sí o sí Iba a escudar El Carantoña Mira Hidrobomba Perfecto Un básico Dos básicos Tres básicos Esto va a ser otra vez Abre caminos Estoy consciente gente De que el oponente Puede llevar Abre caminos Y golpe cuerpo Sí o sí Ojo Si es golpe cuerpo Me va a debilitar Claro que sí Pero si es un triturar Triturar gente El oponente No sé qué es lo que hizo Hermanos Pero Definitivamente Definitivamente No puede hacer nada No puede hacer nada aquí Vale lo que vamos a hacer aquí Es bueno Azumarill nos va a farmear Y tenemos a Trevenant Contra Azumarill Y nos cambia su Nytles A ver aquí tenemos un problema Llamado Nytles Enorme Tiene dos escuditos todavía Tiene dos escuditos Vamos a lanzarle bomba a Hermen Estoy completamente seguro Que el oponente va a escudar Yo voy a cambiar de inmediato A Frostlass Y es la hora de la loot A loot tras a loot O sea Es lo que debemos hacer Esto voy a dejar pasar Esto es metero bola Perfecto Y voy a lanzar A loot A loot A loot A loot A loot Claro que si hermanos Vamos a intentar llegar A otro loot Que creo que sería La mejor opción A loot El oponente lo escuda Vamos a intentar llegar A una loot Como les dije Nos va a lanzar su ataque cargado Yo voy a dejar morir A mi Pokémon No tengo ningún problema Realmente Bomba Metero bola Y aquí es donde quería llegar Al bomba a Hermen El oponente me saca A su Azumarill Y yo sé que debo tener Doble bomba a Hermen Uno para el Azumarill Y el otro Para ese Nightals Y bueno No me puede hacer un señor cambiazo Y así lo hiciera realmente Que me convendría bastante Porque los burbujas De Azumarill Son resistidos Lo único que tengo que escudar Es el rayo hielo Y aquí es donde voy a generar 100 de energía Bomba a Hermen Para el Azumarill Y otro bomba a Hermen Para ese Nightals Realmente el equipo Del oponente me gusta O sea está llevando un hielo También como nosotros Pero nosotros llevamos A Baby Frostless Por supuesto que sí Bomba a Hermen Terminamos por debilitar Y vemos el último Combatiño hermanos Grande, grande Vemos el grandioso Azumarill Ya es de noche aquí gente Azumarill Contra Dragonair A ver Tenemos todas las de ganar Tenemos todas las de ganar Carantoña Daño super eficaz El dos golpe cuerpo No nos va a debilitar Los dragualientos son cosquillas Aunque ya están pegando harto Nos saca su Lantur Que es algo complicado De jugar Porque Tenemos a Trevenant El oponente está Super perdido aquí No tiene nada que hacer Incluso podía lanzar Bomba a Hermen aquí Y terminar por Hacerle mucho daño Al oponente Pero prefiero Que me lance el Surf Y generar más energía De la que estoy Teniendo Claro Tenemos dos Bomba a Hermen Lanzamos tremendo Bomba a Hermen Para debilitarlo El siguiente Bomba a Hermen Puede ser para dejar Muy pero muy tocado Al oponente O Bola a Sombra de Frente Para quitarle con mínimo Un escudito Y comenzar Donde terminamos Claro que sí El Azumarill Contra Dragoner Que sería una opción Muy muy viable Aquí intentamos llegar Al Bomba a Hermen Que realmente era Bomba a Hermen Y luego otro Bomba a Hermen Aquacola nos va a debilitar Sacamos a Azumarill Para lanzarle tremendo Carantoña Y la partida está Super super ganada Hermanos No hay nada que hacer Para el oponente Ese Dragoner A ver Es normalito Mejor es el Oscuro Sí porque de todas maneras Un Carantoña Te va a debilitar Al Dragoner Y mejor es hacer más daño A básicos Y con los cargados Porque sí Eso nos dejaría A rango de rojo O sea dejarían rojo Este golpe cuerpo Pero como tenía Un Frostlass Puedo cambiar Escudar esto Por supuesto que sí No tengo ningún problema Por escudar Aquacola Y luego terminar Por farmear Tenía un Vigor GG Gente tenía un Vigor Que puedo hacer Y bueno preciosos Si les gustó Los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero un montón Y espero verlos En el siguiente video Gente Este alud Si o si El oponente Va a tener que dejar De pasar uno O dos alud Mira a básicos GG gente Ahora sí gente Me despido Combate 100 Bye bye Chiguis Triguis Los amo Bebés